Hola, buenas tardes. Estamos en la primera rueda de prensa de esta 63 edición del torneo Barcelona Open Bank Sabadell que nos ofrecerá Keini Sicori, el ganador de la anterior edición. Bien, pues empezamos la rueda de prensa con Keini Sicori, el actual campeón del Barcelona Open Bank Sabadell después de haber ganado la pasada temporada, la final, a Santiago Giraldo. Queremos agradecerle su presencia hoy en Barcelona, ya que ha llegado directos de Nueva York. Ha pasado un momentín por el hotel y está aquí con nosotros para ofrecer esta rueda de prensa. Gracias por venir, Keini Sicori, nuestro campeón de reina. ¿Oliver? Sí, está abierto. Está abierto, sí. Bienvenidos a Keini Sicori, campeón de reina. Gracias por tomar su tiempo. Y realmente aprecio haberte aquí, especialmente si eres el titular de prensa. Vamos a empezar con una mezcla de preguntas en español y en inglés, y luego abrimos el plazo a preguntas en japonés, que obviamente no serán traducidos, pero. Vamos con preguntas castellanarias. ¿Para qué me hiciera? Josep? Sí, la primera pregunta es, si esta es su única victoria en tierra, si se ve y conforta con qué prensa tienes para intentar ganar este año, ¿no? Se llega muy motivado. Sí, una vez más, si eres muy fuerte, si eres fuerte, si eres fuerte, si eres muy fuerte. Sí, me motiva realmente venir aquí. Este torneo es uno de mis favoritos, y me encanta España, así que estoy muy feliz de venir aquí. Y, sí, fue una gran semana que tuvimos aquí en el año pasado, uno de los mejores highlightos de el año pasado. Estaba, yo mucho, pero me he he comprado también, pero esto es diferente. Este es mi primer torneo del cinco, un pequeño Japanese siempre, de tu anterior cierta chunko, y no va a ser fácil. Este es uno de los más peor 500. pero, ya son, he jugado bien en Miami, y esperaba tener buenas buenas cámaras, y tratar de obtener buena confianza. ¿no hay confirmación bien? dice que está muy motivado y que esto es uno de sus torneos favoritos tanto porque le encanta españa y le encanta barcelona tenía una gran semana aquí el año pasado casi lo mejor del año pasado y dice que esto es supremo esta temporada en tierra batida y que es uno de los torneos más difíciles en la categoría 500 jugó muy bien en miami y espera continuar aquí en barcelona ahora sí ha de ir poco a poco y empezar bien preguntas para que me sigo ni francesco porque va a tener la decisión de no participar al master's de monte caro y cómo se encuentra actualmente físicamente y mentalmente para afrontar el momento de la parte de la carrera de la carrera de monte caro y cómo se sienten ahora físicamente sí, siempre es difícil jugar para mí jugar a monte caro es solo el horario si jugaré hay cinco torneos en un conjunto casi casi al francés y no tengo ningún lugar aquí en Europa, así que es algo que también es difícil de relajarse y creo que en el barrio es difícil jugar cinco torneos en un año, especialmente en grandes torneos, así que yo decidí no hacerlo también este año, pero antes del francés intenté hacer estos cuatro torneos en clay y cada torneos es un gran torneos, así que creo que tenía un buen trabajo en la preparación de estas dos semanas y finalmente para la segunda temporada Dice que la decisión que ha tomado es porque es difícil jugar cinco torneos antes antes de Roland Garros porque no vive aquí en Europa y no tiene sitio para descansar bien y es difícil que el cuerpo esto lo aguante y por eso ha dicho no a monte caro el reto es jugar bien en monte carlo y tenía una preparación muy buena durante durante las últimas dos semanas ¿Y si siente que este torneo es diferente que el resto de los circuitos y quiere que es bajar ¿Y si es diferente que el resto de los circuitos y si es especial para ti? ¿Por qué es diferente? Si es diferente que el resto de los circuitos y si es especial para ti, este torneo es diferente ¿Qué es diferente? Lo que es diferente que el resto de los circuitos y suerte es diferente que el resto de los circuitos y suerte es diferente Así que lo hice muy bien el año pasado, así que eso me da mucha motivación. Me encanta España, así que es uno de los momentos más felices que tengo estas dos semanas. La ciudad ofrece mucho, que hay muchas cosas que hacer y tiene un buen feeling y le encanta, sobre todo también aquí la gente en el club. Dice que también ayuda porque ha jugado un gran torneo jugando el año pasado y tiene una motivación extra este año. Y le encanta España y dice que esas son las dos semanas favoritas del año del año. Sí, yo imagino que como uno de sus retos es salir a estar en el ranking o es ganar a Rafa Nadal, que es el único actor que no ha derrotado. Y será capaz de hacerlo aquí. He imagines that one of your challenges or objectives is to get higher in the ranking and also to beat Rafa. And he wants to know if you think that you can achieve this here for the first time to beat Rafa Nadal. Well, yeah, that's always my goal to beat Rafa. You know, I haven't beat him before and he beat me like five, six times already. And I think I'm getting really close every match. So I feel like I have, you know, some chance to beat him sometimes. But, you know, he's a great player, especially on clay. And, yeah, it's going to be a really tough challenge. But, yeah, hopefully I do. I do well. Dice que su reto siempre ha sido ganar a Rafa y que Rafa ya lo ganó cinco o tres veces. Y dice que cada vez, se siente más cerca de conseguirlo y que tiene la oportunidad de hacerlo. pero que Rafa es el más grande en tierra abatida y por eso es un reto muy difícil ¿Qué aspectos de su juego se ha concentrado en mejorar? ¿Qué señalaría cuando... ¿Qué aspectos de tu juego estás tratando de mejorar o mejorar en el bando? ¿Qué estás trabajando? No sé, un poco de todo Es muy difícil, en el bando, tengo que hacer un poco de tenis diferente a la hardcourt y he tenido una buena preparación en dos semanas pero es diferente de jugar en la práctica y en la match así que tengo que estar acostumbrado a estos primeros dos pasos pero lo hice muy bien en el año y he encontrado un camino a jugar en el bando así que estoy muy confiante y he intentado jugar un buen tenis esta semana Dice que es un poco de todo que en la tierra se juega distinto que en la pista rápida y por eso se tiene que adaptar y dice que esto lo quiere alcanzar en las primeras rondas aquí en el torneo y le encanta jugar en tierra y se encuentra bien Sergi ¿Qué? L'any passat per arribar al turmets el turmets, el turmets 18 del ranking hi ha unes millores considerables en relació a aquest any que hi ha com a un 4 si no lo digo ¿Qué ha mejorado la historia de la tierra abatuda en este año? ¿Qué aspectos ha mejorado? ¿Qué ha mejorado en el último año en la playcourt? ¿Y es un extra pressure de venir aquí en el torneo a la izquierda 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 a la izquierda? Esa ha un gran sensación, estáfaleo que estoy a la izquierda 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 muy cerca de la izquierda I had a great season last year on clay, especially, so maybe I'm a little more aggressive than before, and, you know, hitting good high balls, good heavy balls, and I'm using more footwork than before, so I feel like I can get to every ball with a good amount of time. And, yeah, I just tried to play good tennis again, and, I mean, always, you know, my goal to win the tournament, so I try to have good matches and try to win these tournaments again. Dice que es un feeling extraño venir aquí ahora como uno de los cabezas de Serie, que el año pasado tenía un gran año, sobre todo en tierra batida, y dice que ahora está jugando más agresivo, de forma más agresiva, y dice que ataca muy bien, que le van muy bien las pelotas altas, que está muy satisfecho con el rendimiento de sus piernas, y que llegó bien. Y el objetivo es ganar y jugar bien y levantar el trofeo otro año más. Última pregunta en castellano-inglés, por allí. Hola, Tarrota Verde de Radio Nacional, este año he tenido un título, por lo tanto, los rivales tendrán especialmente ganas de ganar el vicente campeón. ¿Cuáles son los rivales que crees que has de tener especialmente en cuenta? He says, as defending champion, everybody wants to beat you this year. Who do you think are your toughest rivals? I have to say, all the Spanish players, you know, it's always tough to play. You know, David, you know, like I said, Lapa, I never beat him before. And I'm not sure how Maguro is going to be seeded or not, so that's going to be, you know, a really tough challenge. And, uh, yeah, I think that's, yeah, especially, I think Lapa is the most toughest on clay. Dice que todos los españoles es muy difícil ganar a todos los españoles, sobre todo a David, a Rafa y Nico Almagro. Dice que siempre es un merito ganarles en tierra batida, pero que el más difícil es Rafa. Si no hay más preguntas en castellano, voy a estar con los Japanese Questions. ¿Empezamos, sí? Si quieres, ¿tienes otra? Ah, señor Carlas. Sí, perdona. ¿Qué tipo de estatus do you have en Japón ahora cuando vayas a un tennis jugador en general? Um, yeah, it's a bit crazy when I go back to Japan, you know, a lot of people, um, recognize me and, uh, on the street and it's not easy to go out, you know, um, without people catching me, so, um, it's not easy to relax, but, um, you know, that's my home, Japan, and, um, I feel most, you know, comfortable in Japan, so my family is there, my friends and everybody, you know, living there, so, you know, it's only maybe once, once or twice I can go back, you know, to Japan, but, um, yeah, I feel really, you know, happy and fun, you know, like I said, but it's not easy to live all the time, but I live in states, so, um, I think it's good, uh, good to have mix. Dice que en Japón es un poco una locura porque todo el mundo lo reconoce por las calles y por lo tanto no es fácil salir para él y casi no puede relajarse ahí, pero se siente como en casa y es el lugar donde se siente más cómodo y porque también porque tiene ahí su familia y sus amigos y va ahí una o dos veces al año porque está ahí, está muy contento. Ahora mismo vive en Estados Unidos y dice que es una buena mezcla. Me gustaría preguntarle qué ha significado para él preguntarle esa barrera del top 4 que tenía antes de ver el COVID-19 y si definitivamente ve que este año es posible que la nueva generación de el salto definitivo es lo que han dicho. What did it mean to you to finally get into the big 4, where all the big names are? And, and what do you think is missing that you can reach even higher and get to 21? Yeah, it's, uh, it's great to, you know, come in top 5 now and, uh, I know it's not easy to, to keep this ranking, but I think, yeah, there is still top 4 is still there and still strong, strong, especially, I mean, Joko is winning almost every tournament he plays and, and Andy is also, you know, playing solid now and, but I think we are getting close, me, uh, Miros especially and, uh, yeah, I think everybody, you know, especially on top 10, you know, everybody getting close, so I think it's really good for, good for tennis and good for, you know, this tour to, 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 to have a little compete and, and, uh, yeah, there is many things to, 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 to improve, to, to get, you know, uh, my, my ranking goes up, you know, there is, I have to play more solid every match and more consistency and more focus, you know, especially on important points, you know, there is many things to do, but, um, yeah, I feel like I'm getting close and I also, you know, to, I also beating them before, you know, uh, Novak also in Loser, not Lafayette, but, so, yeah, I think we are getting close to, to, to beat them. Dice que ha sido, perdona, ha sido muy grande llegar a los, eh, top 5 y es, es un reto muy difícil, eh, mantenerlo y quedarse ahí en los top 4 y, eh, en los top 5 y dice que los top 4 están muy fuertes, sobre todo, eh, Djokovic que ahora dice que casi gana todos los torneos que está, está jugando, pero aún así dice que se están acercando, sobre todo él y Milos Soraunic que ha dicho, y dice que esto es muy bueno para, para el deporte de tenis, para que haya, eh, competición, eh, dice, para llegar ahí y mantenerlo hay que mejorar muchas cosas, hay que jugar, él tiene que jugar más sólido y tiene que tener más, más focus en los puntos decisivos, eh, dice que se está acercando y que ya, ya ha podido ganar a los grandes como Nole y como Roger Federer. Bueno, pues pasamos ya a las preguntas en japonés. O sea, las preguntas en japonés. de este mes 2 semanas, de entrenamiento y entrenamiento. Y la jugación de jugador, y el 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 jugador, es muy importante. Y el jugador, y el jugador, y el jugador, Así que si se puede tener un partido de tenis, es posible que haya ganado el poder. ¿Qué opinas? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? No, 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 no. No, 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 no. No. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias!